¡Vamos! ¡Venga! ¡Rico! ¡Upa! No puedes fijarme lo que me pasó Solo sé que de aquí surgió Y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el macacán No pude más que suspirar Que, que, que Era mi chica que le iba a cantar ¡Wow! Si sale una chica yo la quiero ver Y entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Yo echaré Sus ojos verdes como el macacán No pude más que suspirar Que, que, que Era mi chica que le iba a cantar ¡Va! 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 No puede fijarme lo que me pasó Solo sé que de aquí surgió Y la vi, y la vi Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el macabar No pude más que suspirar Que era mi chica delicada Esa linda chica yo la quiero ver Y entregarle todo mi querer Donesa, donesa Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el macabar No pude más que suspirar Que, que, que Era mi chica, que licada Era mi chica, que licada Era mi chica, que licada Son temitas bonitas Gracias ¡Epa!